sean bienvenidos nuevamente a este nuevo vídeo de su canal alejandro novedades tv como siempre encantadísimo de estar nuevamente con todos ustedes hace unos momentos alejandro gallego basteri hermano menor del sol de méxico pues publicó esta fotografía en la que se ve muy joven y destaca lo siguiente debajo de esta imagen los niños son el recurso más importante del mundo y la mejor esperanza para el presente y futuro hashtag día del niño hashtag 30 de abril hashtag que viva la familia hashtag corazón así que si este vídeo te ha gustado no te olvides de suscribirte compartirlo y regalarme un inmenso like y más hasta el próximo vídeo y y y y y y